La diseñadora almeriense Tania Romero presenta este sábado sus últimos trabajos en un desfile que se realizará en Estación Diseño en Granada. El desfile está dirigido por el prestigioso diseñador Antonio Alvarado, con el que ultima Tania Romero los últimos detalles. La joven diseñadora nació en La Mojonera y tras estudiar Bellas Artes en Granada complementa su formación en Estación Diseño. Los días 23 de noviembre y 14 de diciembre son los elegidos para desarrollar las Jornadas Europeas de Patrimonio. Las zonas elegidas son las comarcas del Alto Andarás y de Los Vélez. El patrimonio inmaterial, o lo que es lo mismo, conocer de primera mano la identidad de cada comunidad transmitida de generación en generación, es el tema monográfico elegido para celebrar las Jornadas Europeas de Patrimonio. Lo importante de que sean patrimonio inmaterial es que este año 2013 toda Andalucía va a poner en valor aquellas cuestiones que se refieren a elementos del patrimonio cultural que no están a la vista.